Vicky Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez ni en mil años yo pueda olvidarte Tal vez ni en mil años yo pueda olvidarte Eterno en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterno en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Quien pudiera vivir mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme cuidarte Si mil años viviera, mil años te quisiera Mil años te quisiera, si mil años viviera Si Dios me concediera por siempre la vida Eternamente te amaría Quien pudiera vivir mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme cuidarte Si mil años para amarte Si mil años viviera, mil años te quisiera Mil años te quisiera, si mil años viviera Eterno en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterno en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Yipi, comprensación Yipi, comprensación Yipi, comprensación